... Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a presentar a los invitados que se han incorporado a la tertulia. Con nosotros está nuestro querido Rubén Tamboleo. Buenas noches, don Rubén, ¿cómo está usted? Buenas noches, pues muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo ve la situación desde la última vez que vino? ¿De cuál de todas exactamente? La corrupción generalizada. Ah, la corrupción generalizada en España. Bueno, pues la corrupción generalizada en España efectivamente afecta en particular al Partido Socialista, obrero español y la pena es que cuando interviene la justicia hacen falta demasiados años para tomar una resolución. Esa es la tristeza, ¿no?, que debiera ser más rápida. Pues con nosotros también está el presidente, nada más y nada menos, de giro 180 grados. Pasó usted de secreto general a presidente. Buenas noches, señor Rafael Simón. Bueno, pues sí, un poco a mi pesar, porque tampoco es que a uno le guste el protagonismo, pero viendo la situación que hay, pues al final uno decide que aunque se pueda hablar en las teles y en los bares, pues hay que dar un paso, ¿no?, para intentar arreglar esto. Le voy a hacer una pregunta para que se le busque a usted, delante de todos sus afiliados. Venga, te temo, pero venga. ¿Qué haría su partido para evitar, pues el caso Coldo, el caso Sánchez, el caso Begoña Gómez? ¿Qué medidas tomaría inmediata, nada más llegar al poder? Bueno, pues lo primero que haríamos sería una auditoría general del despilfarro que hay en España, hecha por empresas externas, además la haríamos de diferentes empresas, para saber cuál es el gasto superfluo que nosotros tenemos estimado en cerca de 200.000 millones. Lo segundo… 200.000 millones de gastos superfluo. Sí, sí, 200.000 millones. ¿Y dónde está más o menos? El gobierno lo reconoce, el gobierno, el gobierno actual reconoce que hay cerca de 60.000, de los cuales, por ejemplo, 14.000 no saben ni dónde están ni a dónde van, eso lo reconocen. Los demás los tenemos clarísimos, yo los tengo claros, solo hay que leer el libro BASE, y en cuanto lo veas y veas las cuentas un poco del Estado, pues sacas unas cifras que son una auténtica vergüenza de despilfarro público. Bueno, lo que yo entiendo que es despilfarro público, claro, a lo mejor hay otras personas que entienden que el gasto superfluo no es de dar de comer al que tiene dinero. Por ejemplo, lo ha dicho, 60.000 millones y 14.000 que no se gastan. Diga, ¿otra cosa que podría ser suprimida? Otra cosa, desde luego, que haríamos sería suprimir las duplicidades, tanto en ayuntamientos, en comunidades, como en el propio gobierno. Bueno, intentar quitar a los políticos del medio de manera radical y poner profesionales que tuvieran y que fueran elegidos por un concurso de méritos ciego y, por último, hacer una bajada radical de impuestos. Al tener y al controlar el gasto, podríamos hacer una bajada radical de impuestos. Y, por último, otra cosa que para nosotros es fundamental, quitaría todos los impuestos al trabajo a todo aquel que contrate un parado. Bueno, pues ahí tenemos, amigos. Bueno, a lo mejor, con esto no se acaba con la corrupción, pero sí recibiríamos la mamandurria de muchos políticos. Vamos a continuar porque hoy es el día del juez Moreno. El juez Moreno que, en un auto que ha mandado directamente al Tribunal Supremo, donde se busca la imputación de Ábalos, pues ha dicho unas cosas terribles, como la siguiente, dice... El juez Moreno muestra al Supremo el camino para imputar a Pedro Sánchez por el rescate de E.I. Luopa, el número uno. Señor Alex Navaja, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. ¿Le ha mostrado el juez Moreno el camino al Supremo para imputar al número uno? Hombre, pues parece que sí. Y habrá que ver quién es ese número uno, pero parece que el juez lo tiene bastante claro. Y el nombre, digamos, ese número uno, parece que sabemos, parece que se sabe a quién también haría referencia. Vamos a ver, lo que ha pasado hoy es tremendamente grave. O sea, al presidente del Gobierno, desde luego, se le está cercando cada vez más. Están apareciendo todos estos casos de corrupción. Hoy hemos estado viendo también cómo en su momento dijo que lo de Delsi era una visita privada, cuando hoy el ministro Ábalos dijo que era una visita oficial y que detuvieron esa visita oficial para que no se produjera. En fin, llevamos ya no sé cuántas versiones de una cosa y de la otra, de Delsi, del tema de ERE Europa, de los 140 millones del rescate de ERE Europa. O sea, quiero decir, estamos ya en una situación... Bueno, hoy lo recordaba Alberto Núñez Feijó en esa larga comparecencia que ha hecho por la tarde, donde él iba enumerando todas las tramas de corrupción que supuestamente están salpicando al partido del Gobierno y al presidente del Gobierno. Y hablaba de todo, hablaba del fiscal general del Estado. O sea, es que no diríamos que tenemos al fiscal general del Estado que ya está, ya tiene una denuncia sobre él. Fiscal general del Estado que el otro día, en una entrevista en Radio Nacional de España, de algún modo amenazaba diciendo hombre, ustedes recuerden que los fiscales tenemos mucha información, yo por supuesto no voy a hacer uso de ella, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir, estamos viviendo unas cosas. La ministra también, Montero, hablando, diciendo que en las próximas horas van a salir detalles nuevos sobre la pareja de Ayuso, es decir, haciendo un uso absolutamente torticero como ella, como ministra de Hacienda, sobre la pareja sentimental de Díaz Ayuso. O sea, en fin, de verdad que esto, cada vez más, parece una película de mafiosos más que el Gobierno de un país que hasta ahora supuestamente era democrático como es España, ¿no? ¿Usted qué va a caer, Pedro Sánchez, pronto? Pues mira, lamentablemente, como hemos dicho en otras ocasiones, todo el rumbo del país depende de un puñado de votos. Y lamentablemente ese puñado de votos, que son los separatistas catalanes y vascos, no quieren lo mejor para España. Lo único que les interesa es mantener su cortijo y mantenerse sobre todo ellos cómodos, amarrados a la poltrona y con dinero suficiente para poder seguir haciendo todos sus planes absolutamente sectarios y de ruptura con España. Entonces, es así de triste. Hoy se lo recordaba Junts per Catalunya, presidente del Gobierno, hablando del tema de los presupuestos, diciendo, mientras ustedes no nos den más, no lo vamos a aprobar. Y sin nuestro voto no hay presupuestos en toda España. Es decir, los votos de siete diputados separatistas que quieren romper España tienen al país empantanado y sin presupuestos hasta que el presidente del Gobierno no se pliegue a sus intereses absolutamente espurios y tortíferos. Esa es la situación en la que estamos hoy. A mí me parece que ningún español de bien puede querer eso. Y ciertamente estamos en manos de los que estamos. Entonces, ciertamente, cuanto antes caiga Pedro Sánchez, que me parece que se ha ganado por goleada el título del peor presidente de la democracia, en fin, mejor para todos. Pues, don Alex Navajas, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Igualmente, buenas noches. Y, amigos, vamos a seguir porque hemos adelantado un titular, pero quiero leer el siguiente titular. Dice, el juez atribuye el jefe 1 a Pedro Sánchez y le implica en el sospechoso rescate de Air Europa. Eh, señor Simón, es desmoledor. O sea, el número 1 y le implica directamente en el sospechoso rescate de Air Europa. Bueno, yo creo que tenemos que dejarnos de hablar con tibieza y empezar a hablar de manera mucho más sensata y lógica en base a los indicios que tenemos que los jueces terminarán si es posible y, por lo que me consta, intentando imputar a todo aquel que está cerca del presidente, incluyendo el número 1 que es el presidente. O sea, vamos a ver, un rescate de esas dimensiones no se da sin que el presidente del gobierno tenga conocimiento, del mismo y lo apruebe. O sea, eso, vamos, yo no conozco ningún sitio donde se pueda hacer eso. Cuando la justicia está y lo tiene tan claro, yo lo que creo es que debemos reflexionar todos sobre, ya no solo sobre quién es el número 1, quién es, toda la trama y todas las corrupteras que hay alrededor de este gobierno, sino de para qué sirven estos políticos, cómo sirven, a quién están sirviendo y cómo lo están haciendo. Evidentemente, el gobierno es un gobierno fake donde ha conseguido que haga default el Estado y, bueno, y la oposición, pues, casi, casi que ni está ni se le espera, ¿no? Porque las primeras que pueden, pues, bueno, le pegan un capotazo al presidente del gobierno que incluso algunas veces le viene bien y eso, desde luego, da mucha pena. La democracia no está ganando en este sentido. Estamos perdiendo cada día más democracia. Señor Camboleo, el número 1 y un rescate muy sospechoso, implicado un rescate muy sospechoso, ¿hasta dónde va a llegar todo esto? Porque esto no se ha visto ni con Felipe González, ni con Zapatero, ni con nadie. O sea, lo de Sánchez ya con la mujer a punto ya no ser imputada, que es imputada, sino de ser procesada. El hermano, imputado, que va a ser procesado. El fiscal general del Estado, imputado. La señora Almengor, que va a ser imputada. Marichud Montero, también hay indicios sobre ella. Marlaska, igual. Es que, Torres, Irene de Iden, estamos hablando de que medio gobierno puede ser imputado, procesado y condenado. Bueno, y precisamente yo también quería mencionar a Felipe González, porque me estaba recordando esto del número uno a lo de Mr. X. Entonces, parece ser que la historia de España se repite de alguna manera. ¡Qué pena! Y hay un nombre muy especialmente que quiero añadir más, que es el que ya ha pedido el suplicatorio. Yo quiero recordar muy especialmente que el señor de Torrente, o de Torrent, si lo quieren decir en valenciano, aunque a mí no me gusta, se llama Torrente, el pueblo es Torrente, él nació en Torrente, es el señor de la moción de censura contra Mariano Rajoy, el que la presenta, presentó a su candidato, que ni siquiera era diputado, Pedro Sánchez Pérez Castejón, y le van a dar el suplicatorio para procesarlo, una cosa así, el señor Ábalos. Entonces, el principal adalid, el edecán del señor Pedro Sánchez, es el señor Ábalos, y es el que estaba diciendo que él es feminista porque es socialista, y sin embargo tenía una odontóloga a cargo de todo nuestro presupuesto, más 1.500 euros diarios en dietas para sacar dientes, y a consecuencia de eso, nos debe una gran explicación al señor Sánchez y que es por qué le cesó. ¿Por qué le cesó? Que nos lo explique el señor Sánchez por qué cesó a su edecán, al señor Ábalos. Yo creo que sí, prácticamente esa explicación nos la ha dado, hoy se la han vuelto a preguntar, cuando estaba en Lisboa, no sé si en Lisboa o en otra ciudad de Portugal, cuando estaba en Portugal, y no lo ha aclarado ni lo va a aclarar, porque evidentemente, claro, es que si él era consciente, tenía informaciones sobre actos delictivos de Ábalos, pues efectivamente lo que estaba haciendo es encubriéndolo. Y luego, además, claro, es que él lo cesa, lo destituye, pero luego lo reincorpora, porque de inmediato lo mete en las listas electorales de Valencia y también le da la presidencia de una comisión parlamentaria. ¿Por qué? Pues porque, hombre, ahí parece que Ábalos era el número dos, no era el número ocho ni el veinte, era el número dos, es el que estaba detrás de él, es el que más mandaba en el gobierno. Y los dos tenían una relación de amistad muy intensa con sus mujeres, asistían a actos conjuntamente, a fiestas de cumpleaños, a muchas reuniones, tenían una reunión, una relación muy intensa, en lo personal y en lo profesional. Entonces, claro, cuando le destituye, parece que Ábalos le va a ver y le dice, oye, yo esto no se va a quedar así, entonces, esto no se va a quedar así y a mí no me vas a dejar aquí tirado porque como me dejes tirado, aquí va a haber más de un problema. Y esta sería la explicación porque efectivamente le destituye pero no le deja tirado porque le coloca como cabeza de lista o segundo, no me acuerdo que era, en las listas electorales en Valencia, las elecciones generales y luego efectivamente le da una comisión parlamentaria porque eso era una ayuda financiera más que relevante. De manera que evidentemente Sánchez lo sabe todo. Absolutamente, no sé si todas las cosas, no sé si sabía los pormenores de que tenía una novia a la que se le estaba pagando un apartamento que no se lo pagaba, efectivamente, Ábalos dijo, cuidado que esto no se paga con dinero público, digo, no, claro, se lo pagaba Aldama y a ver, Aldama cobraría por algún sitio porque se supone que Aldama evidentemente cobraba por algún sitio. Este era el círculo este, efectivamente, ahora, sin embargo, estaba trabajando y la colocaron en una empresa pública, que eso sí que era dinero público, porque estaba trabajando en una empresa pública y luego cada vez que hacía un desplazamiento eran 1.500 euros, que también era una cosa un poco, efectivamente, por sacar muelas, llamativo, ¿no? Todo esto, todo esto, francamente, todo esto, francamente, es muy chusco, ¿no? Lo que se dice, en fin, un gobierno que mediante una moción de censura utilizando una argumentación falsa, porque se vio luego que era falsa, que es que el PP tenía una caja B y se estaba, eso quedó demostrado con la sentencia del Supremo, habría otras cosas, pero eso no era verdad, eso era falso. Entonces, llegaron al poder diciendo que es que eran unos corruptos y ahora resulta que salen todas estas cosas que son chuscas, fundamentalmente, porque, claro, esto de la novia, lo del chalé que le pagaban en Cádiz o el otro que ha salido en Marbella, es que han salido muchas cosas que luego puede haber algunas otras que sean muy importantes desde el punto de vista de las cantidades o de las sumas de dinero, pero están estas otras que es que son efectivamente de esas que, chico, es que no son ni imaginables y, sin embargo, han sucedido. Pues vamos a seguir, amigos, porque en todo esto hay una cosa que dice Pedro Sánchez, dice que defiende el rescate de Aregropa y dice que ahora estamos cobrando esos préstamos directamente, señor Simón. Bueno, es que a mí lo que diga Pedro Sánchez tiene la misma credibilidad que Pocoyo, o sea, ninguna y mucho menos a la hora de gestionar el patrimonio de nadie, desgraciadamente este señor está gestionando lo que es nuestro país, que no se nos olvide que al final todo lo que sea gasto o ingreso público depende de este deleznable ser humano. Digo esto porque ya está bien de que nos tomen el pelo, o sea, vamos a ver, claro que sabía absolutamente todo, claro que se sabe al dama, parece ser que le tienen pillado fuera ochenta y tantos millones de euros y este es el que menos se lleva, es un porcentaje, imagínate lo que se lleva a los demás, yo creo que se piensan que somos tontos, o sea, de verdad, yo creo que el nivel es ya voy tan sobrado, tan sobrado que piensan que somos tontos, yo, no es que quiera comparar ni casos ni lo otro, pero ni PP, ni Partido Popular, a mí me parece que desgraciadamente los políticos que nos han tocado vivir en esta era, pues están años luz de lo que, es como si me intentan convencer que M. Rajoy pues no era manera de Rajoy, pues venga, vale, pues venga, nos lo queremos, pues el número uno, ¿qué me quieren contar? ¿Que no es el presidente del gobierno? Pues, pues hombre, miren ustedes, de verdad, no nos traten como idiotas, porque yo creo que la ciudadanía, merecemos un respeto y además merecemos una educación, merecemos la educación que ustedes nos quieren quitar y que nuestros padres y nuestras familias y nuestros colegios desde hace ya nos han intentado inculcar, para que a lo mejor algunos de nosotros intentemos ver que lo que ustedes nos cuentan es mentira y que ya está bien de esta ciudad dictadura en la que vivimos, por parte de todos, especialmente el partido del gobierno. A partir de ahí, a mí que me expliquen cómo nos lo están devolviendo, porque todavía debe ser que soy un economista malo, probablemente, no lo dudo, pero como soy un economista malo y tonto, que venga alguien y que me lo explique. Yo creo que debemos decir las cosas como son, porque sí, no me refiero a lo que dice usted para nada, con relación al tema este que ha leído la noticia que ha leído usted del préstamo, es que efectivamente es un préstamo, es que lo que tampoco podemos, porque entonces no es bueno y entonces nos van a acusar de decir cosas que no son y es en lo que no se puede incurrir en errores, efectivamente es un préstamo, sí, es un préstamo que se tiene que devolver y que hay que devolverlo y que tiene obligaciones de devolverlo a la SEPI, no es otra cosa, eso no pasa nada, lo que ocurre aquí es que cuando se le da el préstamo de 400 millones, se le da en un tiempo récord de 70 días cuando a otras empresas se les ha dado en un año y luego de más, pues efectivamente hay un entramado de presiones de un comisionista, de un conseguidor, es decir, de un tráfico de influencias y de una persona que es Sánchez cuya esposa tenía relaciones con el CEO de esa empresa, de Europa y que por tanto cuando se da ese préstamo se da en un consejo de ministros al que asiste el señor Sánchez y el señor Sánchez no debería haber asistido a ese consejo de ministros ¿por qué? pues porque estás incurriendo probablemente en un delito de incompatibilidad porque no podías resolver cuando tienes un conflicto de intereses en este caso claro por la reacción de su mujer y también el caso de Ávalos porque él sí que tenía intereses con toda esa trama de comisionistas que estaban trabajando con él pero era un préstamo por alusiones no, pero si yo no me he referido no, no, pero déjenme que le explique a la audiencia que el definir como préstamo la forma de coger dinero público es una definición de un hecho que se le da a una sociedad y digo una sociedad porque no como sociedad sino como sociedad anónima que entiendo lo que es Aeroeuropa que no se ha dado en ningún caso en democracia desde que tengo uso de razón es decir podían haber usado un préstamo podían haber usado un leasing podían haber usado un renting lo que menos me importa es la palabra usada pero sí el hecho de cómo se transfiere dinero público a una empresa privada en un tiempo récord cuando esa empresa no cumplía los requisitos para que se dieran préstamos porque si esa empresa hubiese tenido hubiese cumplido con esos dichos requisitos hubieran cumplido otras 250 que estaban en peor situación que están en peor situación y que tienen mucho menos riesgo de mora que esa entonces yo cuando me refiero a que sí evidentemente han usado el paradigma legal que es doy un préstamo contra algo claro es que no puede decir te lo doy porque eres mi colega tengo que usar tengo que usar algo pero es que no había no había forma de dar un préstamo sin llamarle préstamo para contarle a tu colega el dinero podría haber sido dinero a fondo perdido pues hay tantas y sube pero es que el dinero no es que el dinero a fondo perdido no es a fondo perdido sí 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 contra qué garantía cuando tú das un préstamo a una empresa quebrada contra qué garantía no será contra el valor de la sociedad que el valor de la sociedad no vale el dinero del préstamo no es verdad no es verdad no es verdad porque el señor hidalgo lo que avala es con los bienes de la sociedad y los bienes de la sociedad no 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 con sus bienes personales no hombre no qué va qué va qué va qué va eso no lo ha visto cómo que no es que está publicado porque se le da el préstamo y contra qué entonces si la valoración de la sociedad es de 10 y le das una empresa que tiene una valoración societaria de 10 millones le das un préstamo de 200 dime dónde está la garantía detrás la garantía es la garantía de donde sale el préstamo que eso es lo grave que es con dinero en parte con dinero de la Unión Europea lo que vengo a decir es que si es un préstamo es un préstamo y si es un dinero que se le da para que no lo devuelva no es un préstamo es que no le pueden llamar chorizada es que tiene que llamarle bueno vamos a cambiar vamos a cambiar de tema amigos porque atención algo inaudito Montero anuncia que en los próximos días el gobierno filtrará más escándalos contra Ayuso vamos a escuchar el vídeo la señora Ayuso debe dimitir el señor Feijo tendría que estar pidiéndole explicaciones a la señora Ayuso y no estar permanente evidentemente echando paletadas de tierra a todas las cosas que conocemos que surgen y me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizamos ahí tenemos amigos esto es increíble la señora Ayuso tiene que dimitir cuando tiene a la mujer del presidente va a ser procesada al hermano imputado al fiscal general imputado él señalado por el juez la señora Mengol en breve va a ser imputada Torres Iden Marlaska en la línea ella misma está también en la línea de flotación de ser imputada y la que tiene que dimitir es la señora Ayuso y porque no está vivo franco si no también dice que franco tiene que dimitir es que esto es el colmo ya del insulto a la inteligencia repitiendo mil y una veces una mentira aunque repita usted mil veces una mentira va a seguir siendo una mentira señor Tamboleo usted hasta donde cree que va a llegar la calaña de este gobierno bueno pues han terminado de tomar televisión española porque lo necesitan efectivamente para seguir con su estrategia de propaganda y de intentar echar ponzoña a los demás yo de luego me parece muy bien que la señora Ayuso no vaya a perder el tiempo ni de ella ni del resto de los madrileños pensando que esa reunión va a salir algo y efectivamente a mi Pilar Alegría como muy bien decía usted en la introducción del programa a mi lo que me da es pena porque Pilar Alegría es una de las señoras que tiene que sobrevivir en el gobierno porque en Aragón no la quiere ni en su partido entonces a donde va a volver Pilar Alegría que va a hacer Pilar Alegría después de ser la portavoz del gobierno de la infamia no es que no va a poder ni salir a la calle en Zaragoza entonces por eso tenemos a Pilar Alegría a María Jesús Montero a toda esta gente diciendo toda una serie de cuestiones que lo único que hacen es enfangar e intentar hacer chistes de estos miserables que dicen que hay un problema de vivienda en España y que son ellos quienes tienen 6-7 pisos como la concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y también el exministro el señor Pedro Sánchez que tiene 6 pisos Señor Rivera no yo lo que veo es que aquí se está produciendo algo que parece tremendamente grave el otro día el fiscal general del estado decía que bueno él tiene información muy relevante de políticos pero que si quisiera utilizarla lo utilizaría y lo fundiría pero usted como puede decir eso como se puede decir que usted tiene información de ciudadanos y que la podría utilizar y ahora eso se lo hicieron las trazas a Guirre yo creo bueno el problema es que luego se termina haciendo y ahora dice la señora Montero ha dicho hoy en sede parlamentaria ha dicho que ya vamos a ver las informaciones nuevas que van a salir oye y usted como sabe que van a salir informaciones nuevas sobre más propiedades o sobre más complicaciones de la pareja del señor Ayuso de la señora Ayuso esto como es posible pues estamos efectivamente en algo que en algunos otros sitios se hace y se considera que eso es un estado policial porque al fin y al cabo estás utilizando los datos de la hacienda pública para ir contra ciudadanos o estás utilizando la información que tiene la fiscalía es decir los medios del estado para ir contra personas no sabemos si también contra jueces contra periodistas etcétera y a mí me parece tremendamente grave la verdad la señora Montero es una delincuente los que nos dedicamos a esta profesión presunta delincuente no 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 lo es y te voy a decir por qué déjame un segundo artículo 95 de la ley general tributaria que es que parece que se nos olvida y ahora después de esto me decís que es y leo para que no se confunda nadie insisto artículo 95 de la ley general tributaria voy a leer voy a hacer un resumen prohíbe la administración prohíbe a la administración tributaria dar publicidad o conocimientos a terceros de informaciones datos o antecedentes de los que conozca con ocasión de su función esta señora se está saltando la ley así de fácil ella no puede ni ella ni nadie del gobierno por su cargo con su conocimiento puede usar ni decir ni dar publicidad es que no podría ni hablar esto es la ley artículo 95 de la ley general tributaria porque se la están saltando bueno digo yo y espero que el fiscal general entre de oficio cuando vea algún delito pues porque se está saltando la ley y esto es así si no vivimos en una demostración palpable de que para el PSOE la ley no vale un pimiento se la está saltando y vivimos en un estado sin ley donde ellos además se creen que se la pueden saltar esto pues otra vergüenza más bueno pues es que al fin y al cabo el fiscal general del estado ha sido está siendo investigado por un hecho que efectivamente no se puede hacer es que no se puede dar información de un ciudadano en este caso además vulnerando lo que es el derecho de defensa que es lo que se hizo y bueno sin embargo lo hacen bueno en este caso la justicia que es lenta parece que sí que se mueve y funciona pero en cualquier caso tenemos opiniones usted puede decir que es un delincuente y yo también pero hasta que no es condenado uno no se puede decir que realmente sea delincuente porque mientras tanto pues son presunciones que tenemos los ciudadanos sí pero pero nosotros nosotros podríamos intentar hablar del novio de Ayuso podríamos decir lo que opinemos pero la ministra no puede porque la ministra en base al artículo 95 de la ley general tributaria dice que aunque supiese cualquier información no puede darla si información positiva o negativa simplemente no puede transmitirla no puede decir absolutamente nada entonces que está haciendo esta señora saltarse la ley porque yo creo que como estos están se creen que están por encima del bien y del mal de la ley y entonces esto ya pues es su chiringuito pues que roban mis amigos que venga que bueno pues así vamos hombre yo creo que necesitamos un cambio radical y drástico donde tengamos políticos que no se salten la ley eso es obvio pues vamos a continuar vamos a continuar preguntando al señor Tamboleo señor Tamboleo ¿cómo va el chat del programa? cuéntenos usted que está diciendo la gente bueno pues muy muy animado como siempre y eso es una eso es una excelente noticia y efectivamente pues yo aprovecho también para saludar a Kafkeano que me envía siempre mucho está enamorado de usted Kafkeano lo iba a poner yo lo iba a poner de esa manera pero bueno además de otros grandes compañeros y la excelente moderación moderación de Mari Carmen que realiza pues todo todo lo que nos están diciendo y todas las cosas además de las que nos enteramos leyendo el chat que son también muy interesantes de hecho yo digo yo preparo muchos de los programas con la información que nos dan nuestros queridos guerreros de la resistencia pues vamos vamos con más información 3 de 3 el Tribunal Superior de Justicia en Madrid tumba también la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado 3 de 3 Begoña señor Alegría no decía usted que era fango que eran mentiras que eran cosas de los pseudomedios señor Tamboleo nada de pseudomedios nada de fango nada de mentiras son 3 de 3 en dos ocasiones el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en una en la audiencia provincial han tumbado todas las querellas arbitrarias que le han puesto al juez Peinado lo que deja a las claras que Begoña Gómez va para adelante esta sí que va para adelante y que va a ser procesada y posiblemente condenada y en este caso con un consejo general del Poder Judicial renovado por el Partido Socialista también ya no pueden decir que es que estamos con una justicia caducada y que hay una influencia ahí que tal y que cual y con un fiscal general del Estado que sigue sin dimitir es una vergüenza estamos ya hoy a 23 de octubre y desde luego con estos fuertes reveses judiciales y con el uso tan repugnante que han hecho de la fiscalía quien hoy tendría ya que haber dimitido es el fiscal general del Estado porque así además se lo han pedido 10 compañeros de la Junta de Sala que han sido los 10 valientes luego hay ahí 4 cobardes y 10 pariaguados pues haciendo caso a esos 10 valientes y haciendo caso a estos 3 fuertes reveses que desde luego muy mal asesorada está la señora Begoña Gómez pues lo que deberían hacer es tomar medidas y otro de los que desde luego tendría que irse a su casa es el señor Félix Bolaños o sea es que ya he hablado antes de Pilar Alegría de Manuel Jesús Montero lo de Félix Bolaños es especialmente grave como puede ser que Félix Bolaños que es el ministro de justicia notario mayor del reino de España esté permitiendo toda esta serie de tropelías debajo de su mandato y con esta interferencia debería alzar la voz no solamente permitiendo sino que alentándolas o incluso organizándolas cuando en realidad lo que tenía que estar haciendo es defendiendo a los jueces que es lo que le corresponde por ser el ministro del ramo aunque sea simplemente por el hecho de aparentarlo y sin embargo no lo hace en fin estamos en esa situación claro tres querellas las tres tumbadas porque efectivamente no había fondo para presentar unas querellas en realidad si se plantea una investigación en el caso de Begoña Gómez sobre sus actividades lo que cabe esperar es que tanto Begoña Gómez como el presidente del gobierno respondan puntualmente a todo lo que le pregunta al juez y que colaboren y que den la información claro no han querido dar ninguna información desde el primer momento porque lo han dado y responden con querellas bueno pues al final quedan en evidencia señor Simón estamos hablando de que decían que era fango todo el rato que eran mentiras que esto no iba a terminar en nada que no existía que no estaba imputada directamente decían que no existía nada que no hay nada que no hay nada decía el aportador de gobierno no es que no haya nada sino que hay una inmaralla de indicios y de pruebas que apuntan a ella y al presidente claro bueno dentro de los mil asesores creo que son un poquito o alguno más de mil que tiene que tiene el número uno en Moncloa pues empezaron a sacar eso de fango de los pseudomedios etcétera etcétera eso más los millones y millones con los que riegan a las televisiones amigas pues había que que son todas son todas menos estas son todas si si bueno yo creo que queda que esta y no sé si alguna más pero bueno pues que ha pasado que al final eso intenta llegar a una gran parte de la población porque es que lo más gracioso de todo es que todavía hay gente que sorprendentemente votaría a este individuo es que a mí es lo que más me sorprende yo es que aunque fuera el Partido Socialista diría mira no voy a votar a los otros vale pero a este no a este es que no le voto bueno pues lo que han conseguido con su marketing político con esos millones con el fango y con todo esto con que salga el poder político a defender a su amado líder bueno pues es es un poco resistir y aguantar en el poder caiga quien caiga y pase lo que pase que han intentado bueno pues ocupar todas las instituciones del Estado que han sido posibles ocupar todas las empresas del Estado que han sido posibles desde el poder político o sea cargarse los poderes del Estado y los que no se pueden cargar los pueden ocupar ¿cuál es el problema? el problema es que con los jueces pueden hasta que pueden el ministro del ramo tiene que defender a los jueces como decías pero claro ¿qué pasa? que no los puede defender porque cuando ya no son amigos y te los tienes que cargar pues o te cargas a tu jefe o te cargas a tus empleados usted dirá pues me cargo a mis empleados porque no tienen ningún tipo de principio ni de vergüenza y así nos va con esto con esto es con lo que tenemos que hacer un país e intentar salir de todos los problemas reales que tenemos y que esta gente obvia día a día pues la atención amigos que tenemos una muy buena noticia para todos ustedes ayer le hablamos de que el pendrive de Ábalos que le había sustraído Collo y que había cogido el AUCO pues hablaba de información muy delicada que es clave para el tema de Desigate y para el tema del rescate de Europa pero hoy hoy atención sale la noticia que dice lo siguiente dice caso Begoña Gómez el juez peinado autoriza a la UCO a clonar los dispositivos y correos electrónicos de Barrabés ojo que esto porque es importante porque Barrabés que entraba por Moncloa como Pedro por su casa nunca mejor dicho pues se supone que tuvo conversaciones con Begoña Gómez ya que era el tipo que le preparó el máster y ya que era digamos el referente de ella para tener que le diera la cátedra y ojo que Barrabés luego por otro lado recibe 20 millones de euros en unos contratos públicos y en unos lotes muy dudosos que también están siendo investigados si después de salir las conversaciones que pueden salir en breve a la prensa del PEN de Ábalos y Sánchez esas conversaciones que los involucran presuntamente en el caso del SIGEI y en el rescate de Europa si salen las conversaciones atención las conversaciones de Barrabés con Begoña y Pedro Sánchez esto puede ser la bomba nuclear que acabe con Moncloa señor Vera sobre todo ahí porque usted recordará que cuando el juez peinado va a Moncloa a tomar declaración a Sánchez como testigo que no quiso declarar para no perjudicar a su mujer que bueno ya explicó el juez que efectivamente estaba en su derecho pero le preguntó si conocía a Barrabés y él dijo que no que si tenía había tenido algún tipo de relación con Barrabés que esa es una de las cuestiones que se ha dicho que ahí efectivamente estaba incurriendo en un posible delito de falso testimonio porque efectivamente él hizo unas declaraciones públicas elogiando a Barrabés a las empresas de Barrabés etcétera etcétera por tanto sí que le conocía y por tanto él además sabía porque evidentemente hombre no sé se lo había comentado su mujer sí o sí aquí sí que es una presunción pero es una presunción evidente porque siempre se dijo en España que dos que duermen tal pues se vuelven de la misma condición pues es verdad porque él tenía que saber que Barrabés era una persona que tenía relación con su mujer por tanto ojo con ese asunto al margen de que luego pueden salir muchas conversaciones y tal y también las conversaciones hay que tomarlas como son porque ninguno de nosotros si no sacan nuestras conversaciones telefónicas o de whatsapp pues en fin aguantamos un telediario ¿por qué? pues porque las conversaciones se habla como se llaman las conversaciones eso es la realidad ahora a mí de todo lo que me parece más relevante es lo que usted ha comentado antes que son los dos pendrides los dos más el soporte informático del ordenador de Avalos que se lo dio Avalos a Coldo para que se lo guardara y que cuando fue la UCO a hacer el registro encontraron que estaba ese material y le dijo Coldo le dijo Coldo a los guardias civiles de la UCO esto es muy gordo y no lo vais a poder desencriptar de ninguna manera y llevan desde entonces tratando de desencriptarlo y parece que ya lo habrían hecho y bueno ya veremos qué es lo que sale de ahí a mí ahí es donde sí que me parece parte lo de Barrabés porque lo de Barrabés es muy relevante es muy importante sí, sí y ha sido yo creo muy importante también para que las crellas fueran tumbadas porque el juez peinado había una pieza secreta precisamente de los móviles de Barrabés que ahí puede ser salir pura dinamita sin duda yo tengo una teoría un tanto en fin tangencial a todas estas declaraciones que voy oyendo pero si venía reflexionando cuando venía al plató decía vamos a ver cuando tú no quieres decirle a alguien que encuentre algo no ni siquiera lo mencionas no dices no vais a poder ver lo que está ahí no lo vais a poder ver que es que esto es grave y no lo vais a encontrar es que lo importante no será que ellos son los que les interesa que busquen ahí para que saquen claro es que Coldo le roba ese pendrive a Ávalos a Ávalos exacto lo sustrae y el registro se lo coge no, Coldo no dice eso Coldo lo que dice es que Ávalos se lo da a él para que se lo guarde lo sabemos si realmente fue una cosa o otra me da igual pero el caso es que hombre si yo no quiero que presten atención y que alguien fije el foco fije el foco tiene razón no cojo y digo eso no lo vais a poder descubrir lo que hay dentro hombre tiene razón lo que pasa es que tampoco conocemos a los personajes y claro personajes que han actuado de determinada manera a saber a saber yo mira claro no conoce es totalmente cierto lo que dices pero hay cosas cuando la UCO ya te dice porque ya lo ha publicado un informe que han encontrado creo que son alrededor de 80 millones de euros en bancos fuera de este señor este señor se llevaba el 4% que cantidad de dinero tan salvaje no tendrán el resto de la gente de la traba cuando este señor se ha reconocido que oiga yo cobraba mi 4% que era lo que y tiene usted 80 millones fuera que le hemos encontrado más lo que haya que no le han encontrado claro yo creo que aquí se está jugando una cantidad de dinero salvaje y además repartido entre muchísima gente y entre muchísima gente de mucho dinero y en esos pendrive y en esas conversaciones estoy absolutamente convencido que bueno yo creo que no tiene vergüenza el presidente del gobierno ni a los que lo rodean que están todos imputados pero desde luego espérate que no veamos caer incluso al porro del Partido Socialista porque ha tenido y también parece ser que ha llegado que dejaban dinero en Ferraz vamos a ver si no sabemos a cuántos a quién se lo daban cómo se lo daban y quién cogía de eso no vaya a ser que no solo sean los que sabemos ahora y están imputados sino mucho más mucho más del partido pues vamos a continuar amigos porque estamos viendo lo que está pasando y atención que lo de Begoña también la apunta al iceberg porque Begoña tiene mucho que ver con lo que le puede caer a Pedro Sánchez de hecho lo decíamos aquí Pedro Sánchez ha ido arrastrando a Begoña por el fango de los juzgados por el fango de los medios de comunicación ha sido él el que la ha arrastrado precisamente para intentar ocultarse detrás de ella pero claro lo de ella no tiene ya nombre está enseñando ya muchísimas pruebas y lo de él va a ser exactamente igual según las informaciones que llegan dice la siguiente noticia que las acusaciones piden al juez que interroguen a la secretaria de Begoña e investiguen sus emails con la Complutense hay que recordar que hay una asesora de Sánchez que es la que actúa como secretaria de Begoña Gómez una señora que trabaja para Pedro Sánchez era la que iba a la Complutense la que pedía los cobros la que pedía gestionaba digamos el lado administrativo de Begoña Gómez lógicamente esta señora hay que investigarla precisamente porque estaría utilizando habría un presunto delito de malversación de fondos públicos al utilizar alguien que trabaja para su marido para servicio de ella si no evidentemente si eso es así es un caso flagrante de que en ese caso una persona que está siendo pagada por el erario público para una determinada función resulta que estaba trabajando para una actividad que no tenía nada que ver con aquella actividad para la que ha sido contratado por tanto eso si es así que parece que puede ser así es un delito pero eso es parecido a aquello que ocurrió también con el caso de Irene Montero que tenía pues una niñera que era una funcionaria y que sin embargo estaba haciendo una actividad de niñera aunque creo que eso tuvo su procedimiento judicial y al final desconozco el motivo porque no he seguido el caso detenidamente pero sí que ha quedado parece que eximida de responsabilidad a la señora Montero pues vamos a continuar ya con una última noticia atención a Lama presumió ante la trama de tener atada la licencia con industria os veréis con Reyes Montero atención que también señor Tampoleo la ministra de industria está metida en el fango de la corrupción de la pocilga de la corrupción que salpica toda la Moncloa y Ferrar con Reyes Maroto creo que ponía Reyes Maroto con la noticia de aquel diario así por Reyes Maroto es la que justo la que estaba mencionando yo de los seis pisos entonces que nos explique cómo pretenden a mejorar la vivienda en España con sus seis pisos y echándole la culpa de más a otros y ahí estaba la manifestación y la gente no la ha hecho una señora muy simpática yo la conocí y era muy simpática ah sí pues yo felizmente no tengo el disgusto me alegro les doy mi enhorabuena de que ustedes se hayan llevado bien espero que puedan ir a tomarse una buena copa yo digo que la conociera muy simpática ahora lo que haya hecho detrás yo si ya no lo sé no simpaticísima simpaticísima si le encanta ir al concierto para luego decir que quiere prohibir los conciertos en el Bernabéu yo en fin bueno pues claro simpaticísima si sale ahí bailando y demás y luego los quiere prohibir pues debe ser muy simpática hay un montón de denuncias de ciudadanos que viven alrededor muchos de ellos todos son socios del Atlético de Madrid no 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 muchos de ellos madridistas no sabía yo que había tantos del Frente Atlético alrededor del Frente Atlético podemos hablar de toda esta gente que denuncia cuando se han comprado las casas después de que estuviera el Bernabéu pero quiero que hable de Maroto podemos hablar de Maroto que es otro caso más de cómo el sistema no funciona de cómo el sistema está corrupto y de la vergüenza que es ser español en estos momentos o sea todo lo que todo lo que puedas hablar en este programa de todo de cualquier campo de cualquier ministro o de cualquier ministerio es susceptible de ser o están robando o están golfeando o tienen las altas instituciones del Estado arrodilladas y malversadas en fin el sistema no funciona Jesús Ángel pues vamos a darles a todos ustedes un mensaje por lo menos ya que no funciona el sistema todos aquellos que tienen artrosis en la mano pues que tengan una solución estamos hablando que existen varios tratamientos para la artrosis de manos analgésicos antiframatorios condoprotectores terapia física calor con baño de parafina y fisioterapia ahora surge otro muy eficaz y más cómodo los guantes de relax guante y nanotex en sesiones de 20 minutos dan masajes vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales los guantes de relax cuanti nanotex de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llamar a 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis y a todos los amigos que llamen de parte del mundo a rojo o de distrito televisión que sepan que van a tener un 30% de descuento recuerden los cuantes cuanti nanotex llamen al 900 730 122 y digan fin digan fin a esa trocis en la mano nos vamos a publicidad pero no se vayan porque lo que viene ahora es brutal atención Israel le acaba de declarar la guerra a Venezuela atención la embajadora de Israel en Caracas ha denunciado las bases de Hedbolá en Venezuela y maduro que se aten los machos porque ya estaba detrás de él el Mossad ahora puede pasar cualquier cosa ahora ya sí que es un enemigo directo al colaborar con los mayores enemigos de Israel que son los terroristas de Hedbolá todo esto lo vamos a ver después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar no solo a cuantas ferreras no 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 se lo vamos a contar aquí en el Mundo Rojo muy rápido volvemos Full Seguridad Full Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el Mundo al Rojo una noche larga una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra en líneas aéreas lazos que nos unen